Bueno, la última vez estuvimos hablando de temas del mensaje, sobre esas experiencias sutiles, y ahora la pregunta sería, ¿qué son esas experiencias sutiles? Y ahora la pregunta sería, ¿qué son esas experiencias sutiles? Es una realidad que mis ojos no ven todos los días, como dice Sila. Esas experiencias que hablan de la realidad que mis ojos no ven todos los días, como dice Sila. Y bueno, entonces yo te quería preguntar si vos tenés alguna experiencia de ese tipo. Si tienes alguna experiencia de ese tipo. Sí, cuando estuve en Europa, en Italia, Hacemos muchas ceremonias en diferentes salitas en toda Italia, y en dos parques, también en Antigliano y en Casa Giorgi. Cuando estuve en Italia y en Roma, estuvimos haciendo muchas ceremonias en salitas y en dos parques, en Antigliano y en Casa Giorgi. Entonces... Y después hicimos un tour de pequeñas salitas. Y después hicimos un tour de... en salitas. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer ceremonias todos los días. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer ceremonias todos los días. Sí, y eso fue... Fue una experiencia que cambió la vida. Es como si el... El espíritu se elevase. El espíritu se elevase. Sentís como que el espíritu se eleva. Ajá. Sí, tuve algunas, una fue muy significativa, no fue de fuegos artificiales ni cosas grandiosas, todo lo contrario fue muy sutil también. Y me hizo tener una, no sé si llamarlo una comprensión, sería como un modo de, me hizo cambiar un modo de ver por lo menos durante ese momento el mundo y la realidad. Y yo lo llamé una, no sé por qué lo llamé así, pero en ese momento lo llamé así, una mirada espiritualizada del mundo. Y en ese momento llamé la vista espiritualizada del mundo. Ajá. ¿Y qué sería eso? Era como si por un tiempo pudiera haber, no lo veía muy claro, pero intuía que detrás de todo lo que iba sucediendo en mi vida. And what that would be, it's like for one moment I could see that everything was going on in my life. Y las relaciones que yo tenía con los demás. And the relationship that I had with others. Las cosas que iban sucediendo con los demás, todo tuviera... Things that were happening with others. Algo por qué estaba sucediendo eso. Everything has a meaning, has a reason to be happening. Y todo era como si hubiera una razón detrás de eso para que yo tuviera que aprender algo que no estaba resuelto en mí. As if there was a reason behind everything that where I need to learn. Can you, ¿no puedes repetir? Como si detrás de cada relación, sobre todo en el tema de las relaciones humanas. Como si detrás de cada relación hubiera algo de lo que yo tuviera que... Yo tenía que aprender algo. Behind every relationship, there was something I had to learn. Behind that, there was a meaning, there was something I needed to learn. Y fue muy significativo porque las cosas se empezaron a hacer no eran porque sí. Todo tenía, y cada relación, cada cosa que me ha sucedido tenía un por qué. Y fue muy significativo porque nada fue porque, sí, o porque era así. Y eso me ayudó a, no sé si dejé de hacerlo, pero a pelearme menos con las situaciones y con mi realidad. A enojarme menos y a discutir menos con las situaciones. Y en todo caso veía como solo dificultades para que bienvenidas sean, como dice Silo, bienvenidas sean, porque yo de eso podía saltar sobre ellas. Así que veo dificultades que eran bienvenidas porque podía superarlas. Ajá. Y tú llamabas eso una nueva realidad, ¿verdad? Una nueva realidad, ¿no? Para ti. En ese momento sí. En ese momento sí. Cuando llamaste una nueva realidad. Sí, totalmente, sí. No es tangible, no es, no se huele, no se escucha, no se ve, no se toca. Pero creo que ilumina todas las diferentes situaciones de otro modo y le da un sentido a las situaciones y a la realidad. Así que eso para mí fue muy revelador, muy importante. Ajá. Ok, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Gracias.